Día 2 y por sorpresa llueve. ¡Vamos! Día 2 y el tren está roto. Día 2 y el metro. ¡Adiós! A buscar otra alternativa. Yo digo que ahí cabemos en el patinete. Parece que inauguración de hoy en la serie. Sí, hemos querido reunirnos con importantes distribuidores, con clientes, para reforzar la relación. Siempre es bueno que nos vean cara a cara y nos conozcan. Que vean los nuevos juegos. Que vean los nuevos juegos. Si les gusten. Y hablar de próximos pasos. Que nos den feedback de los juegos. Tanto bueno como malo, obviamente. Se han sacado buenas oportunidades. O sea, a Mateo nuestro apoyo cuando tenemos meetings se encarga de reclutar aquí los peces gordos que pasan. Claro, porque cuando estamos reunidos, por ejemplo Jordi y yo. Claro, luego hay gente que pasa por el stand que no hay información. Exacto. Y ahí está Mateo para reclutar. Ahí. Ahí tira el gancho y crack. Esperando reuniones que tenemos aquí un paletario bastante top. Y lo que surge es surprise. Sí, exactamente. Estamos un poco cansados, pero eso es bueno porque eso es que hay trabajo. Así que a seguir, que esto solo acaba de empezar. Mateo contra Jordi. Están tocando. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Se juega al límite. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va, ahí va. No, 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 no. Mucho ayuda ya, me han quedado. Mala, no. Una verdad que adentro. Quien pierde, le va a decir a cualquiera del restaurante, debe desafío, la zona... ¡Vamos! 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 ¡No siempre butes! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Ha entrado! ¡Vamos! ¿A dónde ha dado? ¡No! 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 Por logística Por logística que le haya dado que haya entrado y que esté aquí el balón ¡Vamos! 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 ¡countado! ¡Vamos! 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 ¡A deó! ¡Vamos! ¡Vamos! No te imagináis, ¿sabes? Tener el stand y todo.